el día de hoy vamos a ver conmigo lo que vienen a ser los trabajos de alto riesgo que va a ser un compilado de todo lo que vamos a hablar más a detalle en esta semanita que justamente inicia mañana muy bien qué es lo que vamos a ver en esta en este día domingo vamos a ver lo que vienen a hacer los trabajos en altura pero específicamente nos vamos a enfocar a lo que nos dicen en este caso la nts 003 del 2017 la nts 004 de escaleras y la nts 005 que en sí estas tres normas nos hablan sobre todas estas pues recomendaciones que nos dan para ejecutar un trabajo de alto riesgo en altura no cuando yo tengo más de 1 1.8 metros qué medidas de seguridad tengo que tomar al respecto ya sea mi sistema de protección contra caídas cómo voy a inspeccionar mi escalera mis andamios las tarjetas de liberación de estos y demás no entonces vamos a hablar bastante al respecto enfocándonos en estas normas para lo que vienen a hacer los trabajos de alto riesgo de demolición vamos a tomar en cuenta la nts 006 del 2017 que de igual manera no nos va a hablar qué equipos de protección personal tienen que usar las personas que realizan estos trabajos de demolición y qué consideraciones hay que tener en cuenta no un plan de demolición liberar servicios entonces vamos a ir hablando más al respecto también vamos a ver los trabajos de excavación basándonos en la nts 007 y los trabajos en espacios confinados en base a la nts 008 si estas normas de estas nts son normas bolivianas entonces les voy a comentar al respecto inicialmente cómo nacen estas estas normas y nos vamos a enfocar específicamente en estos trabajos de alto riesgo si muy bien inicialmente surgen las primeras 8 nts ya estas normas técnicas de seguridad así se llaman las nts a raíz de una resolución ministerial a 387 del 2017 del 17 de mayo del 2017 el decreto supremo 2936 del 5 de octubre del 2016 dispone que para áreas como ser porque van estas 8 normas la 1 y la 2 son de iluminación y ruido la 3 y es de trabajos en altura la 4 de manipulación de escaleras las 5 es de andamios las 6 es de demolición las 7 es de trabajos de excavación y la 8 es de espacios confinados deben regirse a normas técnicas específicas así que se aprueban estas nts mediante la resolución ministerial ya son aprobadas estas normas posterior a ello se aprueba una última norma pero esta en sí es la que engloba todo lo que vienen a hacer estas recomendaciones porque la 9 es una norma aprobada mediante una resolución ministerial 1411 del 18 del 2018 sí que aprueba los programas de seguridad y salud en el trabajo los pscs que vienen a ser como que la herramienta que engloba matriz hiper señalización plan de emergencias tratamiento de incidentes procedimientos de trabajos de alto riesgo y demás no entonces esta es como que la macro ya que justamente también compadre chaval continuamente sacamos cursos de los diferentes componentes de esta de estos programas de seguridad y salud en el trabajo acá lo estamos mencionando para que un poquito entendamos cuál es el contenido de estas normas técnicas de seguridad no de manera general pero ahora nos vamos a lo específico justo lo que decíamos no trabajos de alto riesgo que es un trabajo de alto riesgo bueno va a ser aquella actividad en la cual pues el riesgo que viene a ser la probabilidad por la consecuencia va a ser alto ya es decir que muy probablemente yo voy a estar mucho más expuesto y las consecuencias de que me ocurra algo ya sea una caída un atrapamiento un cualquier tipo de riesgo que existe en este trabajo pues se pone en riesgo mi vida si a eso me refiero con un trabajo de alto riesgo dentro de este grupo de trabajos de alto riesgo en la nts 009 que justo es la que les comentaba recording in progress nos habla pues que vienen a hacer los trabajos críticos si como les digo repito aquellos en aquellos en los cuales mi vida va a estar en riesgo si mucho más en riesgo que en un trabajo que muy probablemente va a ser una consecuencia o un riesgo muy bajo no en este caso un trabajo en altura es de alto riesgo es crítico si porque porque las condiciones como tal del trabajo no son las mismas que hacerlo a mismo nivel no yo voy a estar expuesto al riesgo de caída a distinto nivel además de ello las condiciones como tal en este tipo de trabajos si el tiempo la exposición y demás yo tengo que tener en cuenta tener accesos seguros tener puntos de anclaje contar con un espacio libre de caída adecuado además de ello hablando de los accesos mis escaleras mis andamios que yo utilice en este tipo de trabajos tienen que estar pues inspeccionados sin ninguna pues condición de riesgo no es cierto voy a tener que usar un equipo de protección personal adecuado un arnés con un cabo de vida o puede ser un cinturón de posicionamiento depende del tipo de trabajo que yo voy a realizar ya qué riesgo yo estoy expuesto si bien el riesgo macro es caída a distinto nivel tengo que analizar todo el entorno del trabajo en altura ya entonces bueno un poquito para entrar en contexto la norma nos dice que un trabajo en altura es aquel que yo realizo a más de 1.8 metros de acuerdo en el cual yo voy a estar expuesto al riesgo de caída distinto nivel pero no es el único riesgo al cual yo voy a estar expuesto si puede ser por ejemplo un atrapamiento si mi escalera tipo a o mi escalera extensible no está adecuada adecuadamente asegurada puedo tener un atrapamiento de ya sea de mis manos de mis pies puedo tener también un contacto eléctrico muchas veces cuando se hace el trabajo en altura yo voy a estar más cerca de los cableados no entonces ahí también existe eso entonces lo importante como les digo es siempre analizar todo el entorno bueno esto que ustedes ven acá es nuestra famosa jerarquía de controles si nuestra jerarquía de controles nos dice que cuando existe un peligro un riesgo yo tengo que tratar de eliminar cualquier actitud tomar medidas de ingeniería medidas administrativas y el equipo de protección personal vamos a llamarle a todo esto barreras de control de acuerdo el riesgo va a estar ahí entonces yo voy a tratar de eliminar o sustituir eliminar o sustituir los peligros y las prácticas de trabajo peligrosas eliminar por ejemplo incluye bajar a la superficie de trabajo al mismo nivel del suelo y sustituir cualquier y sustituir puede incluir cualquier cambio en el proceso secuencia procedimiento con el fin de evitar que la persona autorizada se aproxime a un peligro de caída ya por ejemplo un ejemplo de eliminación como acá menciona no lo que yo tenía que hacer en altura lo voy a hacer a mismo nivel eliminación pero van a ver actividades que yo no voy a poder hacer no voy a poderlas cambiar se van a tener que hacer sí o sí en altura pero por ejemplo esta medida de sustitución puede ser que por decir yo voy a tener que armar columnas para una estructura de acuerdo y las puedo armar a nivel del suelo una vez que las termine de armar las puedo izar y las subo a el distinto nivel entonces en este caso mi personal no va a estar tan expuesto por decirlo así a el riesgo de caída en altura porque porque parte de la actividad se ha hecho a mismo nivel y posterior a eso recién lo he hecho a distinto nivel eso es un ejemplito de medida de sustitución ya medidas de ingeniería se refieren a aislar o separar los peligros o las prácticas de trabajo peligrosas para los empleados u otros estas pueden incluir la instalación de barandas pasamanos redes o cubrir huecos en el piso esas son las medidas de ingeniería son esas como dice acá barreras sí barreras físicas que yo puedo colocar para disminuir el riesgo de caída ya barandas varias mamparas algo resistente no obviamente pasamanos redes para caída de personas para caída de objetos esas son las medidas de ingeniería medidas administrativas se refieren a cualquier procedimiento documentado orientado a reducir el riesgo que puede ser por ejemplo permisos de trabajo procedimientos para hacer un trabajo en altura seguro pueden ser las señalizaciones por ejemplo no justo lo que estábamos viendo en el tema anterior no toda esta parte de señal ética obligatoriedad uso obligatorio de casco uso obligatorio de arnés uso obligatorio de botines de seguridad que más podemos tener señalización de peligro podemos tener la peligro caída a distinto nivel peligro caída de objetos peligro principalmente no caída de personas sí también puedo tener las de pues bueno esas serían las principales no el resto ya me vendría a complementar no de un botiquín por ejemplo que también vamos a verlo más adelante es un es un elemento importante que tenemos que tener en nuestro en este tipo de trabajos no un botiquín tendrá que tener mi camilla mi collarín sí porque yo estoy hablando de que la persona al caer se puede quedar inmovilizada no entonces incluso esa práctica de rescate ante emergencias también la tengo que considerar en mi trabajo en altura ya equipo de protección personal establece los procedimientos para la selección verificación inspección dotación y uso de los EPPs y sistemas de detención de caídas que a los más conocidos el arnés de seguridad no que viene con su cabo de vida pero yo no puedo comprar cualquier cabo de vida tengo que hacer un cálculo de mi espacio libre de caída ya voy a tener que medir este espacio libre de caída para de esa manera seleccionar el tamaño del cabo de vida porque no se olviden que cuando cae la persona va a caer la persona pero también este cabo de vida tiende a estirarse no es cierto y vamos a tener muchas veces el efecto péndulo entonces tengo que tener muy bien calculado mi espacio libre de caída no es nomás agarrar y darles arneses cinturones y lo que sea sin haber hecho un análisis de toda la situación no muy bien entonces los trabajos en altura son trabajos como lo habíamos mencionado de alto riesgo ya es muy importante tener algunas consideraciones la norma nos dice no estos trabajos si tienen que realizarse con el equipo de protección personal adecuado arnés de seguridad certificado cabos de vida o líneas de vida también certificados si depende del tipo de trabajo como les decía vamos a poder elegir una de posicionamiento vamos a poder elegir el pues la línea adecuada si de acuerdo al tipo de trabajo no es lo mismo hacer un trabajo por decir en un techo ya donde yo necesito desplazarme que hacer un trabajo en altura en un poste donde yo voy a tener que estar posicionado sin tener que desplazarme entonces de acuerdo a esos criterios se van eligiendo estos accesorios ya es muy importante también entender las precauciones de estos trabajos si estos trabajos no se deben realizar en condiciones de lluvia de granizo de tormentas jamás si además de ello es importante tener una preparación y respuesta ante emergencias es importante tener personal competente de rescate en altura si normalmente cuando ocurre este tipo de situaciones tenemos pues un lapso de tiempo muy corto para poder rescatar una persona porque porque prácticamente pues cuando una persona está en riesgo no es cierto el arnés de seguridad ejerce presión en las piernas y por gravedad no es cierto entonces es como les digo el tiempo es crítico y es muy importante tomarlo en cuenta conocer una persona que conozca este rescate que se tiene que hacer que cuente con los medios adecuados también si recuerdan un proyecto en un puente nosotros teníamos personal rescatista de bomberos continuamente se hacían simulacros y demás para tener en cuenta pues cómo reaccionar en caso de este tipo de situaciones si los permisos de trabajo son parte de estos trabajos en altura si son documentos en los cuales yo autorizo que realicen un trabajo en altura tengo que tomar en cuenta todas las medidas de seguridad si y salud en el trabajo en este caso que por ejemplo lo que yo voy a utilizar sea certificado lo que habíamos dicho los arneses los los cascos las líneas de vida los puntos de anclaje también certificados no es cierto además de ello en el permiso de trabajo estableceré cómo están las herramientas o los equipos que yo voy a usar para hacer este trabajo en altura mis escaleras deberán de estar limpias deberán de estar bien posicionadas y con el ángulo adecuado mis andamios deberán de estar correctamente armados con la tarjeta verde porque vamos a ver también más adelante se pueden poner tres tipos de tarjetas verde amarilla y roja para un andamio un andamio que se puede utilizar tarjeta verde no adecuadamente no armado si además que tendré que tomar en cuenta las diferentes protecciones no las plataformas si las líneas de vida acá lo que ustedes están viendo es una imagen de una de un montaje de una torre que teníamos acá en la ciudad de la paz donde se realizaban estos trabajos en altura a diario sí bueno algo muy importante que también nos menciona la norma es la capacitación para el personal calificado esta persona calificada tiene que tener al menos 40 horas de capacitación teórico práctico en trabajos en altura sobre qué tiene que estar capacitada esta persona sobre la naturaleza de los peligros de la caída de personas y objetos en el área de trabajo y fomento del autocuidado de personas debe conocer que existen estos peligros y qué medidas de control puede tomar puede poner vallas señalización cintas barandas tiene que cerrar esta esta área no en la cual existe riesgo y si tiene este 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 tema de caída de personas y objetos tienen que instalar sus mallas adecuadas también no de protección que también vamos a verlo un poquito más adelante debe conocer los requisitos legales de protección contra caídas responsabilidad laboral civil penal y administrativa conceptos técnicos de protección contra caídas para trabajos seguros en altura medidas de prevención y protección contra caídas en trabajos desarrollados en altura programa de protección contra caídas procedimiento de trabajos seguros en altura checklist o listas de chequeo procedimientos para manipular y almacenar equipos y materiales utilizados para protección contra caídas epp es contra caídas debe conocer cómo seleccionarlos cómo compatibilizarlos no porque muchas veces me ha me ha pasado en campo que teníamos arneses por decir estos arneses tenían el cabo de vida que era parte del arnés no se podía sacar ya entonces ya lo habían utilizado y lo sacaban y lo soldaban colocaban un nuevo cabo de vida o sea hacían unas soldaduras o con alambre de amargo o sea crítico no entonces intentaban compatibilizar epp es que no eran para ese tipo de trabajo no más bien que ponían en riesgo la vida de las personas entonces bueno eso es muy importante tomarlo en cuenta al momento de la elección de los epp esto inspeccionarlos y reponerlos y los sistemas de anclaje sistemas de acceso para trabajos seguros en altura que son poquito más adelante vamos a hablar sobre escaleras y andando fundamentos de primeros auxilios debe conocer esta persona cómo pues auxiliar a un trabajador trabajadora que haya caído en altura no va a ser lo mismo evacuarlo si hay que inmovilizarlo por completo siempre hay que tener en cuenta que puede existir alguna lesión en la columna conceptos básicos de autorrescate rescate y plan de rescate elaboración de permisos de trabajos en altura y técnicas de inspección el prae estos trabajos tienen que tener su plan de preparación y respuesta ante emergencias para ejecutar cualquier tipo de trabajo en altura es importante verificar como les decía contar con este personal calificado que pueda rescatar pero ojo no sólo a la persona tenemos que tener los medios para que esta persona pueda rescatar los sistemas de protección contra caída tanto individuales como colectivos están diseñados para minimizar las exposiciones a los trabajadores a peligros de caídas a distinto nivel para reducir su riesgo de lesiones sin embargo los empleadores tienen que establecer los procedimientos para asegurar que los trabajadores que sufren una caída reciban una atención médica y de emergencia no entonces yo debería de contar con personal calificado médicos con los medios adecuados recuerdo también que trabajaba en una mina entonces teníamos un área de una bueno hicieron una unidad de respuesta ante emergencias no esta unidad de respuesta de emergencias contaba con sus médicos con sus áreas pues de emergencia sus ambulancias no entonces cada que se realizaba un trabajo en altura ya estaban listos ya conocían dónde se iba a hacer el trabajo de tal manera que el rescate se hacía pues de la manera más rápida y oportuna no es importante contar con los procedimientos de comunicación de emergencia saber a quién vamos a llamar todos ustedes saben que se hacen el plan de emergencia no los métodos de rescate y los requisitos principales de primeros auxilios respecto a las medidas estas pueden ser colectivas e individuales colectivas me refiero a que va a cuidar digamos en su conjunto a todas las personas e individuales que va a ser por individuo ya como colectivas podemos tener la delimitación de áreas mediante conos cintas vallas barandas etcétera la señalización la autorización los permisos de trabajo delimitar las áreas para el paso peatonal y mallas escombreras para aquellas áreas donde el riesgo de caída de material las líneas de advertencia la norma nos habla que podemos instalar unas líneas de acero cuerda cadena u otros que debe estar sostenida mediante unos soportes que mantengan una altura de 0,85 a un metro de altura las barandas respecto a los requisitos de las barandas acá nos menciona no estructuralmente debe resistir al menos 200 libras o 0,89 kilonímetros la altura de la baranda de 1 a 1.15 metros mínimo sobre la superficie de trabajo sobre la ubicación de los travesaños intermedios deben estar ubicados a 48 centímetros entre sí sobre la separación entre soportes verticales aquella que garantice la resistencia mínima y las alturas de los rodapies o plintos que vienen a ser como unas protecciones justo al mismo nivel estas deben ser de mínimo 15 centímetros los rodapies o plintos nos ayudan a protegernos digamos en este caso que si yo accidentalmente voy a patear o voy a no hacer algún mal movimiento y el objeto puede caer el rodapie lo bloquea sí como dice la norma de mínimo 0 15 centímetros no también la norma nos habla sobre las precauciones al trabajar cerca de cables eléctricos es muy importante tener mucha precaución y mantener las distancias más de un metro cuando tengo menos a mil voltios entre mil a 69 mil una distancia mayor a 2,5 metros y si es más de 69 mil voltios más de 4 metros debe ser mi distancia de seguridad dentro de lo que sea posible es importante aislar o desplazar las líneas eléctricas o desenergizarlas que vamos a hablar justo de eso más adelante en lo que vienen a ser las demoliciones y excavaciones muchas veces yo voy a tener que hablar con el servicio que me provee esta energía eléctrica y demás y solicitar que desenergice el área darles fechas hacer un plan de trabajo para que el trabajo sea más seguro no respecto a los permisos de trabajo la norma nos muestra este formatito en el cual nosotros vamos a tener una descripción del trabajo fecha hora de inicio hora final responsables de la tarea quien es el responsable de llenar el permiso de trabajo es el responsable de la tarea el que va a ejecutar la tarea y obviamente el área de seguridad y salud va a dar su visto bueno no tiene que verificar que todas estas medidas estén cumpliendo mínimamente para un trabajo en altura entre dos personas siempre ya no se debería de hacer un trabajo en altura solo capacitación sobre el procedimiento de trabajo deben tener estas personas se deben también contar con procedimientos de emergencia y verificar el factor de caída el factor de caída está relacionado con el espacio libre con el cálculo de espacio libre de caída que vamos a verlo un poquito más adelante respecto a las características que debemos de tener en cuenta en caso de uso de escaleras tengo que inspeccionar antes de utilizar mi escalera debe estar en buen estado y limpia no debo colocar mi escalera de forma estable debo aplicar la pendiente 4 a 1 que principalmente se refiere a que mi ángulo de mi escalerita debe ser entre 75 a 75,5 grados si también lo vamos a ver un poco más debo asegurar la parte superior en el caso de que tenga una segunda persona jamás deben subir dos personas a la misma escalera no la segunda persona deberá sujetar la escalera hacia abajo mientras la otra está haciendo el trabajo no debe existir un traslapo de al menos 1,5 metros en el caso de escaleras no utilizar jamás los últimos tres peldaños de una escalera y solo una persona trabajará en la escalera solo una persona debe trabajar en la escalera respecto a las plataformas o andamios hay que tomar en cuenta que se tienen que inspeccionar y verificar el estado y limpieza de los andamios se deben instalar de manera adecuada para esto debe hacer una persona competente si normalmente los andamistas estas personas que tienen esa competencia si van a poder solamente ellos armar y desarmar si plataformas en posición horizontal firmemente aseguradas plataformas sin daños materiales de al menos 0,60 metros de ancho asegurar el andamio a la estructura o arriostrar también no a eso se le llama tener las escaleras de acceso aseguradas en buen estado barandas o plataformas de andamios aseguradas y adecuadas distribuir la carga en las bases debe estar correctamente armadas estas bases y para techos y tanques algunas recomendaciones instalar escaleras de acceso aseguradas y en buen estado analizar que el techo o tanque baso va a soportar el peso de los trabajadores y no se caminará sobre las partes más débiles muy aparte de instalar las líneas de vid y demás respecto al permiso de trabajo a lo que vienen a ser los cpps y accesorios estos podrían ser el casco siempre con la carrilera o mentonera porque de nada nos va a servir tener el casco sin la mentonera o sin esa sujeción no arnés de seguridad línea de línea de posicionamiento si se requiere cinta expansora si se requiere dispositivo retráctil conector o cable de anclaje cuerdas de línea de vida horizontal vertical y mosquetones otras otras medidas que se pueden utilizar redes o mallas guardas jaulas elevadoras rodapiés señalizaciones escaleras plataformas no acá podemos ya marcar un poquito más a detalle no siluetas por ejemplo para estos trabajos con andamios flotantes no sus andamios móviles no bueno algunas consultas que sí o sí se tienen que hacer que los pps accesorios y medios de protección deben estar en buen estado y deben ser certificados o tener la garantía de que van a soportar la fuerza de la caída además de que no han sido utilizados previamente o han sufrido un incidente como les digo ni bien ocurra eso se da de baja el pp se ha explicado a los trabajadores y estos se entienden de forma la forma de instalación de los pps accesorios y sistemas de protección deben entender el tipo de trabajo que van a realizar y las medidas que se están tomando en cuenta el área de trabajo debe estar delimitada con conos cintas vallas barandas se deben identificar algunos otros riesgos también que pueden existir en el lugar cables aéreos superficies resbaladas resbalosas vehículos que puedan golpear tal vez el andamio o el lugar donde les van a estar no se ha comunicado a los trabajadores de suspender el trabajo en caso de malestar físico vientos fuertes lubias etcétera y bueno algunas recomendaciones cuando se realice el trabajo en altura con canastillos o plataformas y respecto a los andamios también no esto es el modelo de permiso de trabajo que nos muestra justamente la norma respecto a lo que vienen a ser las instalaciones de estas pantallas y demás bueno la norma nos dice que estos deberán de ser instalados pueden ser de manera combinada las redes y las pantallas sí que ambas deben estar fijadas a puntos de anclaje hasta se puede ver fijación fijación donde nos dé la garantía no que van a resistir mediante ya sea cables de suspensión cableados etcétera que van a resistir el impacto que pueda tener esta persona respecto al cálculo que yo puedo tener de esto tengo que tomar en cuenta que mientras más arriba este o sea mientras más alto sea mi trabajo también mi nivel mi en este caso la velocidad horizontal en la cual yo puedo caer va a ser más grande como pueden ver acá se va a incrementar entonces en base a este análisis yo debo realizar una selección adecuada de pantallas y demás el sistema de protección para caídas sí o de caídas perdón puede ser como pueden ver acá estos ejemplitos de línea de vida horizontal o tener la vertical puedo tener la simple en la horizontal y voy a tener que acá tengo a la persona que está con su arnés completo sí va a tener su mosquetón con amortiguador y debe tener un deslizador horizontal para poderse deslizar y desplazar de manera adecuada a la línea de vida en este otro ejemplito de línea de vida vertical voy a tener mi deslizador anticaídas vertical también se le llama el fall block que funciona prácticamente como un cierre que va desplazándose de manera sencilla sí pero cuando ya existe una fuerza en este caso cuando yo me estoy por caer se bloquea y no me deja caer de accesorio de igual manera acá tiene la persona su arnés su mosquetón y la línea de vida en este otro ejemplo de el sistema de protección de caídas simple tengo por ejemplo un punto de anclaje estructural que puede ser mi punto de anclaje una columna una viga sí pero tal vez mi mosquetón no va a entrar fácilmente a esta columna esta viga entonces yo puedo utilizar un accesorio que en este caso puede ser como una eslinga no que va a abrazar esta estructura yo me voy a anclar ahí voy a estar con mi arnés mi mosquetón con amortiguador y listo voy a estar anclar ya justo acá está lo que les decía el espacio libre de caída para yo elegir el tamaño de mi cabo de vida debo tener en cuenta que el espacio libre de caída es en sí toda esta distancia que va a caer la persona y desde lo que se cae la desde la superficie de trabajo entonces yo tengo que calcular es una sumatoria de que de el largo total del cabo de vida o del estrobo sí más la elongación del amortiguador muchas veces se elonga pues desde un metro dos metros entonces le tengo que sumar más el margen de seguridad que normalmente es pues ahí vamos a ir viendo qué tipo de margen puede ser este puede ser la elongación del del arnés del amortiguador sí más la estatura del trabajador sí entonces toda esta sumatoria es lo que me da mi espacio libre de caída es por ello para este tipo de trabajos entonces yo debo calcular no si yo voy a instalar mi línea de vida a esta altura debo hacer toda esta sumatoria y ver si este cabo realmente le va a servir al trabajador al momento de que por algún motivo se caiga o tal vez va a ir directo hacia el suelo no a golpearse entonces tengo que hacer ese calco bueno la otra norma viene a ser la de escaleras la nts 004 pero está súper relacionada con lo que es trabajos en altura entonces vamos a seguir hablando de ese trabajo de alto riesgo pero ahora nos vamos a enfocar en las escaleras es importante tener ciertas consideraciones y las escaleras deben estar pues al momento que las utilice deben estar limpias adecuadas sin fisuras sin bordes rotos y demás hay que tener consideraciones al posicionarla como ustedes pueden ver en la figura podemos observar a la persona que se acomoda en esta postura si apoya la escalera una puede ser como una acera no y se va ayudando lentamente se va levantando para poder posicionar la escalera en el lugar que requiere esta otra imagen viene a ser cuando van a ser dos personas las que van a posicionar la escalera entonces la segunda persona hace el exactamente lo que hace esta pequeña acera no sea me ayuda a mí para sostener la escalera de esa manera y poderla levantar ya respecto a las escaleras existen de varios tipos si la norma no nos prohíbe utilizar escaleras de de madera pero si nos habla que es importante almacenarla adecuadamente en un lugar bajo la lluvia bajo pues protección no de todas estas inclemencias que normalmente tenemos no que afectan como ustedes saben la madera muchas veces pues se puede pues dañar no muy rápidamente entonces por eso hay que tener un poquito más de cuidado con este tipo de material de escaleras respecto a los CPPs es importante utilizar botines o calzados adecuados es importante también utilizar pues un casco de seguridad con su barbiquejo a las precauciones que hay que tener en cuenta sobre el uso de escaleras van a depender de los tipos de escaleras estas pueden ser las simples las de tijera las extensibles para ello yo tengo que tener en cuenta cómo se instala o se arma adecuadamente estas escaleras y evitar estos riesgos como les decía atrapamientos pueden ser si no los si no he asegurado adecuadamente los pestillos de seguridad o las grapas de las escaleras deben estar debidamente pues acomodadas en una superficie totalmente plana para manipularlas y transportarlas debo hacerlo con bastante precaución no puedo utilizarlas como portaobjetos muchas veces las utilizan hasta como camillas no respecto a los tipos de escalera puedo tener las extensibles manuales las escaleras simples y doble tijera estas también conocidas como las tipo A deben estar correctamente armadas muchas veces he visto trabajos donde usan la tipo A pero no está del todo bien abierta entonces no está estable escaleras extensibles con autoenganche que normalmente estas funcionan con un sistema de poleas respecto a la inclinación adecuada de la escalera o esta relación 1-4 que siempre nos mencionan pues nos referimos a este ángulo el ángulo de la posición de la escalera debe ser como les decía de 75 a 75,5 grados para una tipo en A lo único que debo considerar es que esté al tope debidamente armada como pueden observar acá al tope me refiero que esta normalmente esto es muchas veces es una barrera debe estar totalmente horizontal sobre la estabilización de las escaleras la norma nos habla que es importante asegurarlas en la parte de arriba en la parte superior ¿sí? se las debe asegurar además de ello en la parte inferior se tienen que asegurar estas pues le llamemos las patas de la escalera ¿no? mediante pueden ser zapatas antiderrapantes que pueden ser de goma de caucho de neopreno para evitar que se resbale muchas veces también les ponen este tipo de zapatas abrasivas donde va a haber la manera en la que se va a topar la escalera y ya no va a poderse mover respecto a pues este sobrepasado del punto de apoyo es importante dejar al menos un metro y no utilizar este último un metro no hacerlo al ras de mi superficie de trabajo porque está este un metro que está sobresaliendo a mí me sirve también para poder acceder de manera segura cuando yo suba y baje de una escalera debo hacerlo siempre con mis tres puntos de apoyo que son mis dos bra mis dos manos perdón y mi pie ¿no? entonces ahí tengo una mano otra mano y el pie tres puntos de apoyo jamás hacerlo con los objetos o agarrando objetos o sujetándome con una sola mano algunas consideraciones más para uso de escaleras siempre debo subir y bajar mirando la escalera no de espaldas ¿por qué? porque se puede desestabilizar y me puedo caer ¿de acuerdo? entonces eso es lo principal en lo que viene a ser la NTS 005 de andamios que también está relacionado con estos trabajos de alto riesgo en altura pues principalmente los andamios son estos medios físicos ¿no? que nos ayudan a pues alcanzar ciertas alturas ¿ya? estos andamios deben de ser según la norma de un material resistente ¿ya? un andamio entonces es toda estructura provisional fija suspendida o móvil y los componentes en que se apoye que sirve y soporte a los trabajadores materiales y permite el acceso a dicha estructura que sustenta plataformas de trabajo para operarios materiales y herramientas en varios niveles ¿sí? normalmente se lo utiliza en obras civiles instalaciones industriales para por ejemplo los conciertos para armar lo que vienen a ser los escenarios galerías actos públicos de iluminación sonido publicidad y demás se utilizan los andamios ¿no? respecto a las partes de un andamio bueno tenemos por ejemplo en la base tenemos las bases ¿no? que pueden ser fijas regulables tenemos también las diferentes vigas o puentes que se les dice tenemos las riostras que vienen a ser como les decía aquellos pues anclajes a una estructura que yo puedo que yo puedo abrazar ¿no? es decir es como que para estabilizar el andamio yo voy a tener que abrazar o sujetarme de una estructura fija que puede ser el mismo edificio ¿sí? mediante ya sean líneas de vida de acero o cableado ¿no? tenemos también lo que vienen a ser las plataformas los plintos las barandas ¿sí? como se puede ver en la imagen también tenemos los puntos de anclaje ¿no? el andamio debe de tener sus puntos de anclaje no sirven las barandas como puntos de anclaje respecto a los andamios ¿qué es lo que nos dice la norma? que se debe hacer un cálculo estructural ¿sí? debe hacerse un análisis estructural específico del andamio donde yo sepa cuánto peso va a resistir ese andamio más un plan de prevención y protección contra alturas la clasificación de los andamios estos pueden ser fijos pueden ser móviles y también hay una variedad al respecto de ellos de acuerdo al tipo de material pueden ser de madera pueden ser de metal es importante contar con los permisos de trabajo como habíamos visto en el ejemplo de los trabajos en altura y para el armado y desarmado de andamios debe de hacerlo una persona competente como les decía en muchos trabajos se tienen los andamistas que son las únicas personas que pueden liberar estos andamios como les decía podemos tener los andamios de madera de metal o mixtos los andamios también se pueden clasificar de acuerdo a su a su forma de apoyo estos pueden ser simples fijos simples móviles pueden ser anclados pueden ser embolado podemos ver algunos ejemplos colgantes o de plataforma elevadora tenemos acá los andamios embolados tenemos los anclados y los simplemente apoyados los caballetes también la norma nos habla al respecto y nos dice que estos deben tener un diseño en este caso sus plataformas de mínimamente 0,60 metros respecto a las cargas máximas de plataformas de trabajo estas deben calcularse en base principalmente a pues para qué tipo de carga concentrada en la superficie yo voy a necesitar ¿no? acá tenemos algunas imágenes de los andamios estos andamios como pueden observar estos elementos que ustedes ven acá estos rojos son los puntales ¿no? están arriostrados están sujetados tenemos acá las escaleras estas eran tipo con su escotilla ¿no? ese es el nombre exacto tienen su tarjeta de liberación y su señalización uso obligatorio de arnés estos andamios tenían la característica que tenían sus puntos de anclaje tenían sus discos de anclaje en el andamio tal vez no se nota muy bien pero tenían unos discos que tenían justamente esa forma circular ¿sí? con diferentes hoyos donde te podías anclar en ese disco de anclaje y tú sabías que ibas a resistir ¿no? respecto a las tarjetas de liberación la norma te dice que puedes tener las tarjetas rojas amarillas o verdes las verdes nos dicen que el andamio está operativo y que puedes utilizarlo ¿sí? este andamio está operativo se ha construido cumpliendo con las normas y es seguro para todo trabajo manual no lo modifique estas tarjetas tienen el objetivo de que el supervisor y demás vaya y todos los días verifique que está adecuadamente el andamio ¿no? entonces acá nombre Fernández y les mi firma y la fecha y así todos los días el andamio operativo con restricciones es la tarjeta amarilla que nos dice que este andamio pueden puede ser utilizado pero tienen que tomar precauciones especiales los trabajadores ¿sí? muy probablemente el andamio no es certificado pero está bien armado entonces yo lo puedo utilizar con precaución ¿sí? siempre anclado etcétera ¿no? y el andamio inoperativo la tarjeta roja que nos dice que no debemos utilizar este andamio ¿sí? normalmente esta se la colocan los andamios que están siendo desarmados o recién armados ¿no? prohibido su uso muy bien veamos otro trabajo de alto riesgo en este caso es el de demolición basándonos en la NTS 006 un trabajo de demolición normalmente conlleva justamente la generación ¿no? de polvo materiales y demás debido a la destrucción de estructuras que yo puedo tener es muy importante tomar en cuenta la delimitación la estabilización del suelo la señalización es muy importante ¿sí? para que nuestro personal no esté expuesto a estas caídas de material aplastamientos atrapamientos y demás ¿no? el equipo de protección personal adecuado en este caso protección ocular para los para los ojos ¿no? por estos polvos que les digo lentes de seguridad guantes porque muchas veces se manipulan herramientas todos estos materiales vamos a tener clavos de todo ¿no? una mezcolanza de materiales entonces deben tener protección para las manos protección para los pies botines de seguridad sí o sí protección respiratoria para estos polvos una adecuada normalmente para polvos la KN ¿no? KN95 o los N95 algunas consideraciones para este tipo de trabajos de demolición es importante tener ciertas precauciones al realizarlo si yo lo voy a poder realizar de manera manual de manera pues con equipo para ello debo tener en cuenta lo que viene a ser manual voy a utilizar herramientas materiales y demás ¿no? entonces estas estas herramientas tienen que estar inspeccionadas deben estar en condiciones adecuadas ¿no? el personal debe tener todo su equipo de protección personal que les había dicho o cuando sea con equipo también el equipo la tornamesa la retroexcavadora lo que yo utilice debe estar de igual manera inspeccionado lo debe manipular una persona con la licencia correspondiente en este caso para trabajos con maquinaria categoría T los permisos de trabajo debidamente llenados debe contarse con un plan de demolición y lo que viene a ser el manejo de escombros adecuado también ¿no? el plan de demolición ¿qué es? es un documento en el cual se llevan lo que viene a ser la planeación organización cálculos diseños medias de protección ejecución y demás al respecto de la demolición ¿no? normalmente lo tiene que hacer el empleador teniendo como finalidad realizar el modelo matemático correspondiente de control de riesgos de la demolición los trabajos de demolición deben siempre planificarse ¿sí? y deben realizarse bajo supervisión de una persona calificada que conozca los métodos y procedimientos adecuados de demolición los sistemas de protección deben estar debidamente instalados en función a la altura inclinación derrumbamiento estado resbaladizo del lugar ¿sí? antes de comenzar con una demolición es importante contar con los planos de construcción los de cálculo y también los de instalaciones para saber dónde por dónde está pasando el gas la energía eléctrica el agua este tipo de servicios que pueden verse afectados y pueden ser un riesgo cuando estemos realizando estos trabajos imagínense una fuga antes de iniciar los trabajos de demolición se debe interrumpir el paso de estos servicios mediante una gestión directa con la empresa con la cual pues de la cual estamos hablando en este caso si va a ser de gas con YPFB si va a ser de energía eléctrica con De La Paz acá en la ciudad de La Paz y así los pozos de ventilación la norma nos habla que cuando yo tengo un trabajo de demolición puedo habilitar un pozo debidamente señalizado en el cual yo voy a poder mediante el cual voy a poder botar todo el material que voy a ir generando por dentro del edificio jamás por fuera respecto a la protección para el público nos muestra también la norma miren por ejemplo si voy a tener un trabajo de demolición en un edificio voy a tener que garantizar al menos dos metros de la en este caso de la circulación de las personas en la acera con pantallas de protección que esto prácticamente tiene que impedir la caída de material o el daño al personal que pueda estar circulando en este caso este pasadizo esta pantalla que va a estar instalada tiene que estar instalada con una inclinación de 30 a 45 grados y la distancia de la pantalla mínimamente dos metros debe estar debidamente anclada también tal vez lo podemos observar mejor el diseño como pueden observar respecto a la demolición de vigas y columnas bueno en este caso la persona competente la persona que conoce de ello normalmente es un ingeniero civil un estructurista que sabe exactamente cómo debe de hacerse una demolición de manera segura pero acá les podemos mostrar lo que nos muestra la norma por ejemplo para una para una viga lo que tenemos acá primero se va a realizar una debilitación de la viga en la cual yo voy a encontrar los fierros principales y voy a ir debilitando primero el 1 luego el 2 hago un corte posterior a eso voy a cortar el 3 y finalmente el 4 para bajar la viga lentamente siempre arriostrada como pueden observar con estas cuerdas o cables acerados lo mismo para las columnas voy a debilitar primero de manera inferior voy a tener mi cable de tracción y de arriostramiento y voy a realizar el volcamiento de la columna el manejo de escombros es muy importante tener las precauciones y poner las mallas escombreras mojar humedecer el material para evitar esta pues exposición a estos estas partículas para el personal y para el público también esas son las principales medidas a tomar en cuenta en trabajos de demolición trabajos de alto riesgo trabajos de alto riesgo de excavación nos vamos a basar en la NTS 007 en esta norma nos habla sobre las condiciones mínimas para hacer este tipo de trabajos de excavación bueno normalmente en una excavación yo voy a tener el riesgo de caída de materiales aplastamiento atrapamiento de mi personal también voy a tener exposición a polvos a partículas caída de objetos en los pies en las manos en los miembros de las personas puedo tener también el mismo riesgo lo que les decía de estos trabajos de demolición por ejemplo donde puedo tener servicios puedo tener gas puedo tener servicios de agua y demás cerca a mi excavación y si yo hago un mal movimiento voy a tener una fuga un derrame ¿no es cierto? entonces es muy importante tener en cuenta también las consideraciones que enseguida les voy a mencionar de igual manera los trabajos de excavación se pueden hacer de manera manual o con equipo ¿ya? como les vuelvo a recalcar cuando yo hago trabajos manuales tengo que tener en cuenta principalmente el uso de herramientas las herramientas deben ser adecuadas no hechizas ¿no? muchas veces se utilizan combos palas picotas en mal estado carretillas y demás entonces eso daña genera lesiones musculoesqueléticas al personal ¿ya? o cuando es con equipo muchas veces el equipo la tornamesa la retro no está inspeccionada no está con su correcto mantenimiento y puedo tener derrames de sustancias puedo tener volcamientos puedo tener atropellamientos y demás es importante también tomar en cuenta los equipos de protección personal como les decía al igual que en demolición calzados de seguridad ropa de seguridad lentes protector respiratorio ¿sí? protección para las manos llenar los permisos de trabajo al respecto de todas estas recomendaciones y la liberación de servicios también ¿no? plan de excavación así como hay que tener un plan de demolición para los trabajos de demolición en excavación tengo que tener los planes de excavación que lo debe realizar una persona calificada normalmente debe contener memorias de cálculo planificación de las etapas de excavación y el detalle de los mecanismos de seguridad para tomar en cuenta cuando hablamos de excavación vamos a hablar sobre el manejo en este caso o el manejo que vamos a tener o la actividad en el suelo normalmente una persona un responsable de este tipo de recomendaciones tiene que ser una persona que conozca al respecto ¿no? debe existir también el responsable de apuntalamiento que va a ser la persona que va a hacer los cálculos necesarios para saber en qué momento hay que hacer los diferentes cortes para estabilizar el suelo dentro de estos trabajos nos menciona la norma que hay que tener barandas de al menos 90 0-90 metros ¿sí? de protección además que el material excedente lo tenemos que tener alejado de la excavación para evitar que caiga encima de las personas ¿no? y puedo tener también algún otro tipo de medio en este caso puede ser mediante mampostas de madera o un tablestacado por ejemplo para estabilizar esta parte de la excavación además de ello debo tener un acceso seguro a la excavación y señalización adecuada luminosa y demás respecto a la construcción de taludes como les decía esta persona competente en suelos tiene que tener en cuenta qué tipo de naturaleza tiene el terreno si es roca dura roca blanda trozos de roca terreno vegetal mezcla de arena arcilla arcilla gravilla arena fina para hacer el corte en ángulo ¿no? en este caso del terreno que depende también si el terreno es seco o es húmedo ¿no? respecto a los materiales que se van generando en la excavación no deben no deben estar cerca al borde de la excavación deben estar al menos 0,50 metros lejos del borde de la excavación respecto a estos trabajos como les decía también se pueden realizar de manera pues bueno con equipos ¿no? entonces tenemos que tener en cuenta la posición del equipo el guía o rigger ¿no? que podemos tener también que vaya guiando al operador en esta excavación que debe tener su ropa visible ¿sí? reflectiva para evitar golpear a las personas y las distancias que tenemos que tener nosotros al respecto del equipo ¿sí? apuntalamiento barrera activado tablestacado son esas maneras ¿no? en las cuales yo voy a poder estabilizar esta excavación ya sea con madera o con puntales u otro tipo de elementos ¿no? para el diseño de ello tiene que ser una persona competente un encargado como les decía experto en todo en todo lo que viene a ser estabilización de suelos y demás acá tenemos una imagen bastante sencilla que nos muestra ¿no? este tablestacado acá tenemos las maderas tenemos los largueros y los codales ¿no? que lo que hacen prácticamente es justo eso ¿no? estabilizar o al menos proteger ¿no? en este caso a la persona o a las personas que van a estar en la excavación finalmente la NTS 008 de normas mínimas para realizar trabajos en espacios confinados un espacio confinado es un lugar bueno que tiene un acceso un ingreso una salida bastante bastante pequeña es un ambiente que no es recomendado para ser un ambiente de trabajo ¿sí? porque normalmente tiene ciertas condiciones de riesgo ya sea en el tema de oxígeno puede tener atmósferas peligrosas o explosivas entonces es un ambiente de trabajo muy crítico donde no hay mucha ventilación consideraciones que tengo que tener en el tipo de trabajo en espacio confinado es el equipo de protección personal normalmente cuando vayan a ser pues a distinto nivel en este caso por debajo del suelo como pilotes hay que tener en cuenta que las personas tendrían que utilizar arneses y un sistema de detención de caídas adecuado para este tipo de trabajo ya sea mediante trípodes como pueden ver acá en la imagen trípodes con sus poleas y demás para poder sacar a la gente rápidamente ya que una escalera y demás muchas veces en estos espacios es muy difícil de instalarlo en el caso de que sean en tanques y demás pues vamos a tener que tener en cuenta también otras consideraciones iluminación por ejemplo adecuada respecto a los equipos de protección personal es importante tomar en cuenta los de acuerdo al riesgo siempre de acuerdo al riesgo si hay riesgo de que caigan objetos y demás casco de seguridad guantes lentes de protección protectores auditivos si yo voy a utilizar maquinaria que genere bastante ruido en el lugar protección respiratoria si voy a generar algún tipo de polvos voy a estar expuesto a gases protección respiratoria para gases es importante tener el plan de preparación y respuesta ante emergencias para poder rescatar rápidamente estas personas realizar las mediciones de oxígeno atmósferas nocivas o peligrosas continuamente y los permisos de trabajo una atmósfera confinada de alto riesgo es aquella en la cual por ejemplo se tienen estos diferentes riesgos de caídas a distinto nivel caídas a mismo nivel ahogamiento riesgos físicos químicos y biológicos en los trabajos en espacios confinados tenemos el riesgo de asfixia por agotamiento de oxígeno el riesgo aparece cuando la concentración de oxígeno de la atmósfera es inferior a 18% riesgo de incendio porque pueden ser atmósferas explosivas normalmente estas ocurren cuando la concentración de oxígeno es superior a 23,5% y riesgo de intoxicación cuando tenemos quizás presencia de contaminantes en el lugar para ello es importante realizar monitoreos respecto a las atmósferas explosivas vamos a manejar lo que vienen a ser los lies y los lc's los límites inferiores de explosividad cada sustancia o material tiene estos límites inferiores de explosividad y límites superiores de explosividad que mediante un monitoreo o una medición yo puedo definir ello ¿sí? es importante contar con protocolos de trabajo en espacios confinados contar con la información de las sustancias ¿no? que pueden estar en el lugar las hojas de seguridad si yo por ejemplo voy a hacer una soldadura voy a hacer algún otro tipo de trabajo en un espacio confinado debo tener en cuenta qué es lo que voy a manejar ¿sí? qué sustancias materiales debo realizar también simulacros en base a las distintas situaciones de emergencia que puedan existir desarrollar a través de personal calificado las medidas de seguridad necesarias para permitir que los trabajadores puedan estar a salvo en caso de una emergencia y realizar los exámenes generales de manera obligatoria y los exámenes médicos respecto al procedimiento para un trabajo en espacio confinado tengo que identificar el espacio confinado debo evaluar las condiciones en las cuales está el espacio confinado que puede tener deficiencia de iluminación ventilación y demás ¿no? debo identificarlo y evaluarlo luego tengo que considerar los monitoreos de atmósferas tóxicas o nocivas atmósferas explosivas insuficiencia o saturación de oxígeno y vigilar y controlar estos trabajos como les decía cada sustancia material tiene su LCE y su LIE su punto en este caso de inflamación explosivo el inferior y el superior ¿no? entonces yo mediante los monitoreos continuos que tengo que hacer tengo que identificar en qué zona me encuentro ¿sí? y cuando yo esté en una zona potencialmente explosiva o inflamable no realizar los trabajos ¿no? entonces este es el protocolo que les mencionaba ¿no? identificar evaluar el espacio confinado señalizar respecto a la medición y evaluación de la atmósfera interior como les decía se tienen que hacer las mediciones ¿no? en este caso con los equipos de monitoreo adecuados también deben efectuarse las mediciones lo ideal es antes de los trabajos y de forma continua y además de ello en el caso de que yo no pueda hacerlo digamos como dice dentro del espacio confinado tengo que hacerlo desde un lugar seguro y poco a poco ir avanzando paulatinamente ¿ya? medición de oxígeno el oxígeno no debe ser inferior a 18% atmósferas explosivas estas se tienen que hacer las mediciones mediante explosímetros o equipos calibrados ¿no? perdón y equipos calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón que normalmente tienen una tablita ¿no? entonces tú vas a poder saber qué tipo de sustancia existe explosiva de acuerdo a estas pues estas tablas de conversión que tienen ¿sí? además que estos explosímetros tienen la característica de que tienen una señalización auditiva ¿no? tienen una alarma entonces cuando tú estés llegando a estos límites inferiores o superiores de explosividad va a ir sonando la alarma y tú vas a poder tomar acciones como salir del espacio confinado hacer renovaciones de aire etcétera ¿no? cuando se supere el 5% del límite inferior de explosividad y el control y las mediciones serán continuas atmósferas tóxicas estas se realizan mediante detectores específicos según el gas o vapor que esperamos encontrar se suelen emplear bombas manuales de captación con tubos clorimétricos específicos aunque existen otro tipo de sistemas de detención cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado para trabajos de muy corta duración o sea no me puedo confiar en el equipo de protección personal justo lo que les mostraba ¿no? esta jerarquía de controles que el EPP es el último la última barrera mientras más barreras yo puedo poner de prevención mucho mejor acá tenemos una tablita que nos muestra lo que es la concentración de oxígeno el tiempo de exposición y las consecuencias por ejemplo si yo voy a estar expuesto a una concentración mayor a 23% de oxígeno la consecuencia es que es una atmósfera potencialmente explosiva 21% la concentración normal de oxígeno 21 a 18 concentración mínima para entrar sin equipos de suministro de aire 18 a 16% riesgo de pérdida de conocimiento un desmayo 16 al 12% vértigo y dolores de cabeza diasnea e incluso alto riesgo de inconsciencia 6 a 10% de oxígeno náuseas pérdida de la conciencia seguida de la muerte es importante la ventilación del espacio confinado perdón esta ventilación puede ser natural o artificial pero como hemos mencionado las características del espacio confinado es que es muy muy difícil la entrada y salida entonces la ventilación natural va a ser insuficiente por eso tenemos que tener una ventilación forzada o artificial el caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consiguiente renovación total de la atmósfera interior está en función de las características del espacio del tipo de contaminante la velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 metros por segundo además de ello la norma nos muestra nos señala que debe existir vigilancia externa continua este vigilante del espacio confinado que tiene que estar atento a todo lo que se está haciendo en este trabajo respecto al permiso de trabajo nos muestra la norma algo un poquito más específico que acá depende del tipo de trabajo en espacio confinado que yo voy a realizar por ejemplo si voy a realizar una soldadura si voy a realizar tal vez una limpieza y demás tengo que considerar justo lo que les decía estos monitoreos y que obviamente el área de trabajo esté limpio y adecuado además de los equipos de protección personal adecuados que tengo que utilizar que van a depender de los riesgos como les decía pueden ser máscaras para polvos para gases lentes guantes pueden ser también arneces de seguridad porque hay arneces para trabajos en espacios confinados respecto a las a estos parámetros ¿no? a los límites inferiores de explosividad y superiores de explosividad la norma nos muestra una tablita en la cual nosotros podemos tener estos datos ¿no? para considerar el momento de nuestro monitoreo y bueno eso sería todo los trabajos de alto riesgo que hemos visto el día de hoy altura hemos visto excavación demolición espacios confinados y hemos hablado también sobre escaleras y andamios espero que haya sido de su agrado muchas gracias por su atención no se olviden que a veces la razón más pequeña puede ser la razón más grande para trabajar con seguridad espero poderlos ver y que puedan participar del curso que el día de mañana vamos a lanzar va a estar muy interesante vamos a pues hablar un poco en este caso más a detalle ¿sí? vamos a tener varios ejemplos y demás y bueno eso sería todo vamos 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 CC por Antarctica Films Argentina